Chiquillos, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están todos? Aquí me olían. Hola, Matthew. Hola, Anto. Hola, tía. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, 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 Axel. ¿Cómo están todos ustedes, chiquillos? Bien, ¿y qué, profe? Bien, súper bien, gracias. Adiós. Súper bien. Aquí guardadita en la casa, igual que ustedes. Hola, tía. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien, ¿te? Bien, mi amor, gracias. Qué bueno verte. Echáenme, ¿no? Igual. Mucho rato ya desapareció. Mucho rato desapareció. No creí. Pero ya estás bien. Sí, estoy bien. Qué bueno. Me alegro mucho, mi amor. Me alegro. Ya. Oye, chiquillos. Bueno, vamos a comenzar la clase. Recuerden que nosotros estamos en la unidad de acondicionamiento físico, por lo tanto, vamos a trabajar ya en una clase donde vamos a hacer un circuito. Un circuito quiere decir que vamos a realizar distintos tipos de ejercicios, pero de manera continua, ¿ya? En la cual este circuito de cinco ejercicios lo vamos a repetir, lo vamos a hacer una vez, ya, una vez cada uno. Y vamos a repetir estos cinco ejercicios nuevamente, por segunda vez, descansamos un minuto y repetimos estos ejercicios por tercera vez. Entonces, ¿ya? Domi, te lo puedes cambiar tú mismo, tú misma. Es que no puedo. Ya, pero no importa. Ya sabemos quiénes somos. Ah, ya sacaron lo de cambio el nombre. Sí, ya. Oye, entonces, ¿todos trajeron sus botellitas? ¿Las tienen a mano? A ver, muéstrame todos quienes tengan sus botellitas a mano. Ya, súper bien. Muy bien, muy bien. El Axel, perfecto. Si alguien no tiene las botellitas a mano, no las alcanzo a tener. Sí, el Luis tiene unas pesas que puede usar. ¿Ya? De tres kilos no tengo otra. No importa, igual va a costar más el ejercicio, sí. ¿Ya? Porque son pesadas. Dominica, muéstrame qué es lo que tienes tú. Lo que tiene el Axel está súper bien. Hola, profe. ¿Qué es lo que tiene el Ian? Súper. ¿Tienes dos o una sola? Diez. Súper bien. A ver, muéstrame, Dominica. Profe, mire. ¿Ya? Emanuel, súper bien. Excelente. Profe. Muy bien. Tengo pastelitos porque tengo azúcar y harina. No hay problema, lo que tengan a mano, acuérdense que era un kilo de arroz, un kilo de harina, uno para cada mano, ya, las botellas podían ser, todo lo que le podamos sumar un peso a nuestro ejercicio. Excelente, Mati. Súper bien. Súper bien. ¿Ya? Eso lo puedes tomar con una sola mano. Excelente. Así lo vamos a hacer. Ya. Si pueden, lo que tengan a la mano, lo importante es que lo puedan tomar con una sola mano cada cosa. Dominica. Ve si tú puedes, ve si puedes tomar estas cositas que tienes, si las puedes tomar con una mano cada una. Porque vamos a hacer ahora el ejercicio y lo vamos a usar con una mano cada, una mano en cada, en cada implemento que tenga. Así, Dominica. Tómalo bien. Así. Si es que puedes hacer un movimiento con eso en la mano. Ya. Listo. Súper bien. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a comenzar. Voy a explicar cuáles son los ejercicios que vamos a hacer. Los voy a demostrar. ¿Ya? Voy a traer mis kilos, que se me quedan. Yo tengo mis kilos de arroz, miren. Voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio. No se ve bien. No me ve. Ya. Ahora sí me ven. Ya. 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 El primer ejercicio va a hacer, escúchenme bien. Fíjense. Las manitos van abajo y vamos a llevar los brazos hasta el lado. Si le cuesta mucho así, vamos a poner los codos dobladitos, así, flectados. Y levantamos así, con codos flexados. ¿Ves? Así. A ver, hágalo. Ponte así, con los codos flexados. Mira, dobladitos. Eso. Y levanto los brazos, pero mis codos no se extienden. Flecta los codos, Vicente. Así. Y de ahí levanto. Eso. Bajo y subo. Ya. A ver, los demás. Gaspar, agarra bien eso. No vamos a colocar las manos así. Miren, no es así. Yo tomo esto con la mano empuñada. Lo tengo que tomar bien. Lo tomo. Para poder mover. Miren. ¿Entienden? Eso. Súper. Ah, sí, sí. A ver. Excelente. Ya. Cuidado, Luis. Con los codos. Pega los codos más flectaditos. ¿Ya? A ver, dale, Diego. Flecta los codos. No los extiendas. No estiren los coditos. Solo, siempre flectados. Mírame. Los codos dobladitos. Y levanto el brazo. Pero mi codo está flectado. Mira. Ya. Listo. Entendimos entonces. El primer ejercicio es brazos, ¿cierto? Y piernas. Se separan. Miren. Abro. Junto. Abro. Junto. Abro. Junto. Eso lo vamos a hacer durante 30 segundos. ¿Ok? Ya. Dejo los pesos a un lado. Ah, mentira. No, no, no. Siguiente. Siguiente ejercicio. Mentira, mentira. Perdón, perdón. Siguiente ejercicio. Sentadilla. Pero las sentadillas las vamos a hacer. Todavía sigo con los pesos en la mano. Los pesos acá adelante. Y voy a bajar con mis rodillas. Miren. Hacia adelante. Los dos bracitos juntitos hacia adelante. Mírenme. Y las manos llegan a la altura de la cara. ¿Ven? Miro la manita. Sentadilla. Cuando flecto las rodillas, cuando subo los brazos. Así. Cuando yo flecto las rodillas, cuando yo levanto. Cuando estiro, bajo. Eso ya. Alto, alto. No se cansen. Tercer ejercicio. Alto. Tercer ejercicio. ¿Ok? Me tiro de guatita al suelo. Cubito nominal. Y voy a hacer una plancha, pero con las manos apoyadas. ¿Me ven? Sí, me ven. Ahí. ¿Ya? Y toco mis hombros con las manos. ¿Lo entendieron? Me pongo en el suelito y toco mis hombros con las manos. ¿Lo entendieron? ¿Se entendió? Esa es plancha tocando hombro. Sin flecta. Eso. Bien, Ian. Bien, Axel. Bien, Vicente. Sin caer. Eso. Súper. Ya. Alto, alto, alto. Esa es plancha tocando hombro. Cuarto ejercicio. Atentos. Cuarto ejercicio. ¿Ok? ¿Estoy parada? Apoyo. A ver que no, como que no me ve. Apoyo. Mano. Extiendo. Vuelvo. Me paro. Apoyo. Mano. Extiendo. Va. Me punto. Y me paro. ¿Se entendió? Si quiere saltar, salta. Si no, no es necesario. Puede hacerlo si lo siente cómodo, no hay problema. Súper. Esos son los burpees. ¿Ya? Burpees. Ese es el cuarto ejercicio. Y el quinto, último del circuito. Me acuesto, pongo las manitos debajo de mis caderas, de mis glúteos y hago tijeras con mis piernas. Miren. Levanto mis piernas y las cruzo en el aire. Ábrese y junto. Abre el cruzo, abre el cruzo, abre el cruzo. Sin tocar el suelo. ¿Se entendió? Sí. Estira las rodillas, Emanuel. Piernas extendidas. Las abro, las separo y las cruzo. Las separo y las cruzo. Separa las piernas y las cruzo. Ya, pero con las piernas extendidas. No las rodillas flexadas. Tienen que estar las piernas completamente extendidas. Estiraditas. Piezas. Eso. Bien, Axel. Ya. Esas son las tijeras para el abdomen. Ya, para la guatita. Entonces, alto, 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 alto. Ahí están esos cinco ejercicios. Los cinco ejercicios equivalen a una vuelta en el circuito. Así que ahora vamos a comenzar. Ya. Vamos a comenzar. Y cada ejercicio lo vamos a hacer por 30 segundos. Atentos a todo lo que yo les diga. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a hacer tres minutos de salto. Salto. Como si nosotros estés saltando la cuerda para elevar la frecuencia cardíaca rapidito. ¿Listos? Vamos a calentar rapidito para comenzar. ¿Listos? Saltando la lugar. Dale. Bien juntitos. Respira un duro la nariz. Ponme la boca. Dale. Muy bien. Empiezo a subir las rodillas. Sube. Sube. Dale. Sube las rodillas. Muy bien. Respira. Excelente. Excelente. ¡Talo, Leo! ¡Excelente! Excelente. Vamos a comenzar rápidamente con el circuito Atentos Rápidamente Primer ejercicio ¿Listo? Tomamos las pesas Listo, desde ahora Partimos Salta Dale ¡Dale! ¡Dale! Cinco, cuatro, dos ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Muevo! ¡Pin segundos! ¡Respiro! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Bien! ¡Saltadillas! ¡Y! ¡Piernas separadas! ¡Comenzamos! ¡Saltadillas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Deja el peso al lado! Camino mientras pasan los 10 segundos Viene la plancha Tocando otro 5 4 3 2 ¡Abajo! ¡Dale! ¡Cortivo! ¡Dale! ¡Alto! ¡Respiro! ¡Respiren los burpins! ¡No te sientes! ¡Vamos! ¡Ven ahora! ¡Partimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Alto! ¡Muy bien! 10 segundos vienen las tijeras con los pies ubícate manito bajo de las caderas estira tus piernas parte, dale, vamos rodillas extendidas y alto terminamos una una respiro bajo respiro por la nariz junto con la boca un minuto pero no me siento no me tiro al suelo no, de pie respiro y bajo pudieron hacer los ejercicios sin problemas no te mueras Ian que quedan dos más ya quedan 30 20 segundos y empezamos con la segunda ¿listo? si es rapidito pero tenemos que hacerlo con todo ¿ok? vamos a comenzar con la segunda chiquillos ¿listo? vamos tomen sus pesos salto de tijera con los pesos vamos ¿listo? ¿dónde está ahora? partimos dale nunca dejes de respirar y alto muy bien 10 segundos no suelta los pesos recuerden que vienen las harnadillas respiro 5 3 2 piernas separadas pesos adelante partimos dale 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 respira 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 y llanto ahora sí dejo los pesos nos toca la plancha tocando hombros ángito listos 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 partimos los pesos los pesos muy bien alto muy bien Tienes, respiro, hondo, bien en los corpís, vamos, a la una, a las dos, y a las tres, partimos. Vale. Última. Muy bien alto. Viene la tijera. La última de esta serie. A puntaditos. Dale. Extiende rodillas. Partimos, dale. Apreclusa. Alto. Muy bien. Un minuto y medio. Voy a buscar agüita. Tomen agua. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien. Respira por la nariz y bota por la boca. No te pares. No te sientes. No te acuestes. Porque si no, nos cansamos más. Tienes que estar de pie. ¿Ya? Queda poquito y nos queda ahora la última. La última vuelta de la serie. De circuito. ¿Ya? Vamos, chiquillos. Como es la última, vamos a darlo todo. Todo. ¿Ok? Lo que más podamos. Lo más potente, más rápido, más fuerte, con más fuerza vamos a dar cada uno de los que vamos a hacer ahora. Los últimos cinco que nos quedan chiquillos del día. ¿Listos? Toma tus besos. Estamos listos. Ubicados. Vamos por las tijeras. Desde ahora. Partimos. ¡Dale! 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 ¡Al ritmo! ¡Al ritmo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al ritmo! ¡Dale! ¡Y alto! No nos suelta los besos. Recuerden. ¡Vamos por las sentadillas. Cinco. Tres. Dos. Manito adelante. Pies separaditos. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Partimos! ¡Muy bien! ¡Súbelo! ¡Dale! ¡Az fuerza! Con tus brazos. ¡Con tus piernas. ¡Apréstala bonita! ¡Respira! ¡Excelente! ¡Dale! ¡Y alto! ¡Muy bien! ¡Suelta los pesos! ¡Vamos! a la plancha con el hombro últimas de botita cubito abdominal apoyamos manos a tomar nuestros hombros desde ahora partimos, dale respira nos queda nada dando todo alto muy bien vamos dos culpings nos quedan los últimos vamos a dar todo lo que nos queda seguido listos vamos acá vamos acá a ver si listos dale ahora dale todo dale todo dale ahora ya partimos la cubana guatomiana la pesquisa la peruana la italiana la dominicana el maillano el chico el chico el chico el chico la calipula el chico la cero la cero la cero la cero la cero la cero alto vamos con la última tijeras vamos al cero listos piernas piernas partimos 全部 partimos todo 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 sigue listo 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 vamos vamos 5, 4, 3, 2, 1, alto, muy bien, muy bien, felicitaciones, como quedamos, palambarra, casi muerto, todo bueno, ya, vamos a tomar agüita, no digas eso ya, escúcheme, estamos agitados, que vamos a tomar agüita, se van a poner de pie, los que están acostados o sentados, y vamos a caminar un minuto en el lugar en el que estamos, para ir bajando las revoluciones, si nosotros nos sentamos o nos acostamos, de una, es dañino para nuestro sistema muscular, y respiratorio también, ya, así que, a tomar agua y caminemos un minutito, aquí, aquí mismo, dale, respirando por la nariz, respiro por la nariz, voto por la boca, ya, muy bien, ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Ya, Renata, mira, yo no leo el chat, mientras estoy haciendo la clase, por acuerdo que estoy con los chiquillos también, todos ustedes haciendo la clase, ya, así que, si pasa algo, chiquillos, en la clase, me tienen que, tienen que activar el micrófono y háblenme, ya, porque en el momento no voy a estar leyendo el chat, mientras estoy haciendo el ejercicio, ya, listo, vamos a, el honga, atención, vamos a separar nuestras piernas, separemos nuestras piernecitas, un poquito más, separad de lo normal, me doblé la pierna, me doblé mucho, Luis, muéstrame, 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 para ver dónde te doblaste, dónde te duele, cómo te doblaste, explícame, ya, por mientras que no me dejo estar Luis, y que veas a ver qué es lo que le pasó, separe las piernas, lo que más pueda, ahí más menos, subo, subo mis bracitos, y, y, bajo, a donde yo alcance a llegar, botando el aire por la boca, lo importante es, no flexionar las rodillas, ok, hasta donde yo llegue, muy bien, muy bien, mantengo ahí abajito, mi piezo muy rebaloso, y casi me, casi me duermo una pierna, casi, o se la doblo, casi, ah ya, menos mal, ya, entonces, me mantengo abajo, rodillas bien piezas, bien abajito, y, en esta posición, voy con mis manitos, me acerco a un pie, al que usted quiera, y, me afirmo de esa pierna, y presiono hacia la pierna, eso es, muy bien, respiro hondo, cuando por la boca, para ir bajando las pulsaciones, para ir relajando, vuelvo con mis manitos al centro, y, ahora, me voy hacia mi otra pierna, y, presiono hacia esa pierna, con mis manitos, cierto, llevo el tronco hacia la rodilla, hacia la pierna, hacia la pierna, muy bien, tiene que doler, ya, recuerden, pero no es un dolor insoportable, tiene que insoportable, vuelvo al centro, y, presiono más abajo con el tronco, lo más abajo posible, ya, excelente, muy bien, mantengo mis manos, en el centro, y empiezo a juntar mis pies, sin levantar el tronco, junto a mis pies, y me quedo ahí, abajito, presiono hacia mis piernas, muy bien, y empiezo a subir, lentamente, lento, 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 que lo último que sube, es la cabecita, para no marear, muy bien, le voy a firmar en algún lugar, si es que lo necesito, tomo el empeine, rodillas juntitas, y presiono, y presiono escalones duros, muy bien, suelto, otro, muy bien, excelente, suelto piernas, entrelazo mis deditos, detrás de mi espalda, llevo, los brazos hacia arriba, que cuelguen, mira, que caiga, ahí estiramos, musculatura de los hombros, y del pechito, bastante que trabajamos, muy bien, vuelvo, lento, y, bracito por delante, tomo el codo, y lo llevo hacia el hombro contrario, muy bien, y el mismo brazo por detrás de la cabecita, estamos la hora profesora, ya va, cambio al otro brazo, muy bien, y por sobre la cabeza, derecho, muy bien, excelente, suelto, como estuvo, bien, como quedaron todos, el Luis, está bien, está por ahí, cansado, bien, si hace calor, ya, se van a ir a bañar, ya, bien, ya chiquillos, me alegro mucho de que, les haya gustado, y nos vemos la próxima clase, con otro tipo de entrenamiento distinto, porque vayamos conociendo distintos tipos de entrenamiento, los vamos vivenciando, y con sus materiales, pesos, para las manitos, ya, y ahí vamos trabajando de distintas maneras, entrenamientos, para, para poder hacer lo que es el acondicionamiento físico, ya, ya chiquillos, que estamos atrasados, y, nos pasamos en el tiempo, les mando un beso y un abrazo, gigante, que estén súper bien, gracias por participar, y hacerlo todo con muchas ganas, ya, muchos besos y abrazo niños, cuídense, gracias, cuídense, cuídense, cuídense,